Bueno, mi sistema consiste en, si me dan un guión, ya hablé con algunos de ustedes hoy sobre esto, leo el guión con una grabadora prendida, o un iPhone o lo que sea lo que pueda grabar, y si hay algo en el guión que me llame la atención y se convierte en una idea musical, la grabo de inmediato. Entonces, veo la película unas cuantas veces, antes de convertirme en el músico de la película, quiero ser un espectador de esta película, que la conozca bien, la veo muchas, muchas veces la película sin música, sin música temporal, la veo muchas, muchas veces también sin diálogo, y aprendo el ritmo de la edición que el director y el editor decidieron juntos para esta película. Y luego, cuando siento que hay momentos por debido a cierta continuidad o cierta cosa común de entre escena y escena, descubro en ese momento que hay un estilo y cómo puedo contribuir a ese ritmo y a la narrativa que están planteando. Y solo entonces comienzo, tomo el iPhone o lo que haya grabado, y digo, esa melodía puede aplicar, vamos a ver, y escribo una pieza musical muy larga que tiene esa melodía o esas melodías de diferentes formas. Y cuando acabo de hacer eso, lo corto o lo edito, y lo pongo en toda la película, y veo si en verdad, si esa melodía es lo suficiente, que era tan perfecta al inicio, es realmente tan perfecta al final también. Y si estoy convencido de que lo es, entonces sé que estoy haciendo, que va a ser una experiencia maravillosa, porque eso es lo que se requiere que hagamos, es lo que nos piden que hagamos, es algo, es casi como si sean personales distintas para la misma persona, en esta metáfora diciendo que la melodía es como una persona. Así es como lo hago yo, aprendiendo lo que es la película, y hay ciertas cosas que hago, por ejemplo, grabar, grabo nuestras reuniones, grabo, filmo las reuniones con los cineastas, y entonces corto el audio de lo que discutimos o de lo que hablamos con toda la imagen, mientras veamos las sesiones de ver las películas de Spotting Sessions. Y utilizo ese archivo, un archivo para cada una de las sesiones que voy a crear, siguiendo la lógica de la película. Así que si hay 65 Qs, por ejemplo, va a haber 65 pequeñas películas sobre nuestras conversaciones, sobre cada una de estas escenas. Así que si es una película como El villano favorito, o por ejemplo, una película que comenzamos en octubre del año pasado, necesito recordarme a mí mismo o recordarle a los cineastas de ciertas cosas que ellos dijeron, o que yo dije, casi son cosas que ellos dijeron. Y que no se deberían de olvidar, cosas que no se deberían de olvidar. Así que lo único que tengo que hacer es ir a esa fuente de grabaciones. Y comienzo desde ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!